hola chicos y chicas bienvenidos hoy vamos a continuar con nuestro curso de affinity designer y continuamos con los estudios de nuestra persona design entonces comenzamos continuamos con intensidad este nos permite ajustar la intensidad de colores sutiles en sus imágenes al tiempo que minimiza la sobresaturación de colores más intensos también se mantienen los tonos de piel para conservar una apariencia natural tenemos intensidad que controla la intensidad de los colores de la imagen sin recortar si arrastramos desde la izquierda este va a reducir la intensidad del color y si arrastramos hacia la derecha este es lo que va a impulsar sutilmente al tiempo que minimiza la sobresaturación de los colores más intensos también se mantienen los tonos de piel para conservar una apariencia natural el siguiente es saturación que controla la intensidad de los colores en la imagen por igual si arrastramos el deslizador hacia la izquierda este va a reducir la intensidad de color pero si lo arrastramos hacia la derecha va a aumentarla sin tener en cuenta el recorte lo que permite el resultado mucho más intenso vamos a eliminar continuamos con invertir y este nos permite crear una imagen negativa invirtiendo todos los colores de color vamos a decirle eliminar continuamos con luz permite emular colores usando en una gran variedad de plataformas multimedia un luz es una tabla de búsqueda real que reasigna valores de color de píxeles en función de una matriz x y z está definida esto le permite replicar rápidamente la apariencia de distintos tipos de medios como la reproducción del tono la tabla de búsqueda se almacena en un archivo previamente exportado desde puede ser desde affinity designer o desde otra aplicación tenemos la opción cargar que establece el luz utilizado en el ajuste vamos a seleccionar por aquí yo descargué varios luz y vamos a probar cualquier por ejemplo este el siguiente es inferior y aplica un ajuste luz sin necesidad de un archivo luz independientemente comparando una imagen de origen y su imagen exportada con una nueva imagen de destino por ejemplo vamos a seleccionar y aquí lo que tenemos que seleccionar es una imagen vamos a usar por ejemplo estas flores y vamos a seleccionar este rojo estas flores rojas y este sería el antes y el después bueno vamos a eliminar seguimos con mapa de degradado y este asigna el rango de escala de grises equivalente de un proyecto degradado de color específico y te proporciona una manera eficaz de cambiar el color tenemos esta única opción que nos permite seleccionar los colores que deseemos yo selecciono el nodo este verde y acá seleccionó el color para modificar vamos a ponerle un negro también podemos poner más agregar y tengo un nuevo nodo y tengo un nuevo nodo o con el que le sigue también podemos agregar un nuevo nodo la diferencia es que con el más es un promedio de color en cambio con este otro crea un nodo igual al seleccionado si seleccionó el rojo y seleccionó este no va a crear otro nodo igual del mismo color del cual estaba seleccionando pero si yo tengo este rojo y seleccionó más me va a crear un promedio entre el rojo de acá y el negro de acá y el siguiente es para eliminar no seleccionamos y eliminamos y el último es para invertir los colores ahora vamos a eliminar continuamos con mezclador de canales y nos permite ajustar el color de canales individuales para producir efectos que no se pueden lograr fácilmente con otras herramientas de ajuste de color tenemos el espacio de color donde podemos realizar los ajustes en cualquier modo de color independientemente del modo de color del documento actual vamos a decirles de m y k el siguiente son los canales aquí tenemos que especificar el canal del color al que le queremos vamos a aplicar el ajuste incluyendo el canal alfa de la capa vamos a seleccionar amarillo y aquí tenemos estas opciones que controlan la contribución del color designado al canal de salidas seleccionadas si arrastramos hacia la izquierda va a reducir el nivel del color designado vamos a poner hacia la izquierda los amarillos aquí las modificaciones que hagamos en el alfa lo que va a producir es un efecto de transparencia opacidad tanto en el canal de salida como el de entrada el siguiente es desplazamiento controla la influencia global que tiene el canal de salida seleccionado en los resultados del conjunto es decir que si arrastramos hacia la izquierda este va a reducir la contribución del canal de salida vamos a poner aquí el alfa 0 para mirar mejor ahora sí vamos a desplazar hacia la izquierda y como ven si redujo la contribución del canal de salida ahora vamos hacia la derecha que lo que va a hacer es aumentar ya todo está más amarillo y para ver las opciones que tienen todos los ajustes vamos a seleccionar la flechita y aquí los encontramos vamos a eliminar seguimos con el ajuste de niveles este ajusta los valores tonales y el equilibrio de color de un diseño definiendo el punto negro y el punto blanco el ajuste de los niveles afecta la distribución de píxeles en un diseño tenemos igual que en el anterior el espacio de color los canales aquí especificamos un color en específico o tenemos el alfa y el maestro el maestro recuerden que aplica el ajuste a todos los canales tenemos negro que determina el rango de píxeles en el diseño que se considera que son negros puros entonces si tenemos un valor muy alto lo que va a hacer es que va a incluir píxeles en el rango es decir que va a aumentar la sombra pero si tiene un valor bajo lo que hace es excluirlos seguimos con blanco que determina el rango de píxeles en el diseño que se considera que son blancos puros y es lo mismo si tenemos un valor alto reduce los resaltados pero si tenemos un valor bajo incluye estos píxeles en el rango es decir que aumentan los resaltados vamos a disminuirlo y esto es lo que significa seguimos con gap determina la distribución de los píxeles de todos los medios en el diseño si tenemos un valor muy bajo este se va a ir hacia los blancos y si tenemos un valor muy alto este se va hacia los negros el siguiente es negro de salida que reastigna el nivel de salida en negros absoluto si lo movemos a un valor muy alto el diseño se volverá más pálido y decolorado el siguiente son blancos de salida y reastigna el nivel de salida de blancos absolutos si tenemos un valor muy bajo este va a reducir la intensidad de las iluminaciones del diseño listo? para ver las siguientes opciones vamos a seleccionar la flechita y terminamos con este ajuste vamos a eliminar seguimos con OCO el ajuste OpenColorIO está diseñado para ayudar con los flujos de trabajo de gestión del color permitiendo transformar el color entre los espacios de color de origen y destino aquí tenemos los de origen si seleccionamos la flechita aquí están los de destino este ajuste requiere unas configuraciones para usar vamos a eliminar continuamos con Posterizar y este crea áreas grandes y planas de color o tonos en la imagen tenemos niveles que controla el número de áreas de color producidas y la complejidad de la imagen resultante vamos a aumentarlo y se ve ya con los colores que tiene normalmente pero si lo reducimos modifica los tonos vamos a eliminar seguimos con pruebas de pantalla aquí podemos obtener una vista previa del efecto de crear una salida para un espacio de color o un dispositivo específico tenemos el perfil que determina el perfil de color usado seleccionado en el menú vamos a ir a ver las demás opciones en la flechita y tenemos intención que especifica como el ajuste convierte los colores de origen en el espacio de color de destino con distintas intenciones tenemos colorimetría relativa que cambia los colores después de comparar las iluminaciones de un espacio de color de origen con el espacio de color de destino a la vez que minimiza la desaturación tenemos colorimetría absoluta que escala los colores ajustados al punto blanco del espacio del color de origen tenemos este por percepción que es para los colores que están fuera de la gama se mantiene la relación visual entre los colores para que el ojo humano los perciba de forma natural aunque los valores de los colores puedan cambiar y la saturación la siguiente opción es compensación del punto negro cuando está seleccionado el punto negro de las fotos se ajusta para respetar el contraste actual en el perfil de prueba actual si esta opción está desactivada el punto negro de la foto no se ajusta y es posible que no se respete el contraste de la imagen vamos a seleccionar otro a ver si se ve diferente este se ve un poquito pero muy sutil el siguiente es comprobación de gama cuando está seleccionado los colores rgb sin un equivalente sm y yk se mostrarán como grises y aquí terminamos este ajuste vamos a eliminar seguimos con sombra iluminación y este ajusta la claridad de las sombras y las iluminaciones de la imagen tenemos sombras que controla la claridad de las sombras de la imagen hacia la izquierda para oscurecer las áreas y hacia la derecha para aclarar el siguiente es iluminaciones que controla la claridad de las iluminaciones de la imagen hacia la izquierda las oscurece y hacia la derecha las aclarar y listo vamos a eliminar y finalizamos con el ajuste umbral este crea una imagen de dos tonos en blanco y negro a partir de imágenes en escala de grises o en color basándose en un umbral de intensidad de píxeles tenemos la opción de umbral que controla el punto de transición entre los píxeles que se convierten en blancos y negros en valores pequeños convierten más píxeles en blancos y en valores altos los convierten más en negros y terminamos con el ajuste vamos a eliminar y ya terminaríamos con nuestros estudios de ajustes espero que hayan aprendido un poco más sobre esta herramienta vamos a llegar hasta aquí el día de hoy en los siguientes vídeos vamos a continuar con nuestros estudios y no siendo más me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente vídeo chao